hola hola como están espero que estén bien nuevamente estoy con ustedes amigas y amigos espero que estén bien hoy les quiero compartir mi receta el día de hoy voy a preparar jocón aquí tengo los ingredientes ya tengo mi pollo de pierna y de pechuga y cebolla cilantro 10.000 tomate un whisky y 5 6 cebollas y cilantro consume al gusto y aquí tengo agua hirviendo yo voy a poner mis tomates aquí son 10 tomatillos o mil tomate como nosotros la llamamos en guatemala amigas y amigos y un jalapeño al gusto la voy a poner a cocer y la voy a acompañar con arroz amarillo aquí tengo mi arroz hirviendo ya y aquí tengo una olla ya caliente la voy a agregar aceite aquí tengo mis pollos ahí vamos a poner a asar nuestro pollo voy a agregar aceite al gusto la olla ya está caliente entonces vamos a preparar bueno voy a preparar el pollo voy a agregar una cuchara de consomé no voy a mover todas está lista como pueden ver voy a agregar este aquí ya está saliendo el aceite ahora voy a picar mi cebolla y el cilantro y voy a preparar los whisky les la voy a quitar la casa es cara y la voy a hacer pedazo a mi gusto amigas y amigos bueno amigas en el agua donde saque los mil tomate voy a agregar mi cilantro y que se ponga a hervir y luego la vamos a licuar junto con nuestro mil tomate si guste pueden indicar crudo a su gusto amigas y amigos pero a mi manera a mi gusto pues yo voy a poner a hervir unos dos minutos y listo aquí tengo mis whisky listo ya y si tiene ejote puede agregar ejote y mi arroz ya está lista como pueden ver en nuestro pollo listo ahora voy a agregar mis whisky les y la voy a agregar un vaso de agua y listo la voy a tapar para que se ponga a cocer luego voy a agregar sal al gusto mientras que se ponga a cocer nuestro whisky voy a poner a adecuar nuestro tomatillo o mil tomate ya está ya se coceron los whisky les ahora pues voy a agregar la salsa y la voy a mover que tal de sal si le falta otro poquito pues le vamos a agregar otro poquito de sal le falta un poquito de sal lo voy a agregar listo la dejamos en dos minutos que se ponga a hervir y listo a servir bueno amigas y amigos así me quedo mi jocón si lo quiere preparar como como la hice o si guste puede colar su salsa pero a mi manera me gustó así la dejé como quiera amigas y amigos si tiene hijo después puede agregar el jote pero bueno no tengo el jote pues la preparé con whisky amigas y amigos la vamos a servir qué tal de sabor amigas y amigos bueno así me quedo mi hijo con el día de hoy amigas lo voy a acompañar con mi arroz bueno así me quedo mi receta el día de hoy espero que le hayan gustado muchas gracias por suscribirse muchas gracias por ver mis recetas mis vídeos muchísimas gracias por compartir espero que le hayan gustado compartan y suscríbanse aún ustedes que están viendo mis vídeos aún no están suscritos pueden suscribirse nos vemos en un próximo vídeo como cocinar con mire pérez un próximo vídeo Gracias.